Especialmente cuando el dueño del ilustre nombre está todavía vivito. Prepárese, porque lo que va a conocer a continuación es un lugar llamado Alan García. Así como lo oye, Alan García, un pequeño y bravísimo rincón del puerto que sobrevive, literalmente entre las balas y el olvido. Janet Mori ingresó esta semana al peligroso territorio de Alan García y esta es su historia. Nos encontramos en el asentamiento humano Alan García, ubicado en la zona sur del Callao. Alguien pensó quizá que llamarse de esa manera obtendría mayor atención del ex gobernante de la República, pero al llegar aquí encontramos todo lo contrario. Este asentamiento humano se llama Alan García, pero ni el nombre se merece decir Alan García. Mejor le pongo, ¿sabes qué es mi nombre? El asentamiento humano Alan García no está en la guía de calles, ni tampoco fue incluido en algún mensaje presidencial del robusto exmandatario. Pero de que existe, existe. Un Alan humilde, sin aires de grandeza, que no ha conocido riquezas y que ha tratado, a duras penas, de librarse de las balas y la sangre que corre todas las noches por el vecindario, como el pan de cada día. Bueno, mayormente esto a partir de las nueve, diez de la noche es algo que comienzan los cohetes. A esa hora se guardan. Al comenzar los cohetes uno tiene que, uno no, ya uno tiene que estar metido en su casa. Este individuo es peligroso. Hay que estar cuidándose acá. Ay, yo no me llevo con ninguna basura de esto. Señorita, acá se escucha a partir de las doce, doce y media de las balaceras. Este tipo de gran chaparral, bonanza, ya los disparos están, que ya como si nada. Ahora te van a tu casa y te meten mal. Por eso yo no quiero hacer fiesta, porque dice, yo estoy invitado. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Ay! ¡Pas Santiago te vas! Nadie sabe cómo llegar al pequeño barrio de Alan García, de 200 habitantes. La única referencia para dar con el sitio es el inmenso tanque de agua del centro chalaco, que los visitantes divisan a varias cuadras de distancia. Discúlpame la palabra. ¿Quién no hizo el amor acá? Mirá la playa y el otro está aquí, 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 aquí. ¿Verdad? Aunque está ubicado en la zona más peligrosa del Callao, la gente nos hace una advertencia con sabor a amenaza. Pobre de aquel periodista que los confunda con los barracones. Los maliados son ellos, dicen, no nosotros. Quedar en claro, por si acaso, es que la última cual es el salón no barracones, ¿sabes? Yo le quiero decir, porque muchas veces saben el periodismo decir los barracones del Callao. Por si acaso, es que Alan García, la que le habla, no ha vivido nunca en los barracones, pero son los primos hermanos y vecinos. El inmenso tanque de agua que se erige en medio de Alan García es para los pobladores algo así como lo que fue durante años el tren eléctrico para el ex primer mandatario. No funciona, estorba, da mal aspecto, huele a orines y excremento, y encima está a punto de derrumbarse, poniendo en peligro a todos. Y todo esto, ¿qué es lo que está abajo? ¿Esto es el cremento? Claro, es parte del cremento, señorita. En dos oportunidades yo he visto cómo se desprende el bloque. Sí, una vez casi le cae a una criatura. ¿Pasa alguien? Acá, cae. No, y ahí en la esquina, ahí arriba, mire. Ahí arriba se cae y mata a cualquier persona. ¿Cómo te botas, no? Con chatumara de cara, así se baila en el callao. Con un coñado no se baila, si no se baila con el festejo, acá, los chalacos. Ita es sin duda la más laberintosa y achorada de Alan García. Desde que se fundó el asentamiento humano, durante el primer gobierno de líder aprista, esta mujer de verborrea lisonjera y atrevida solo recuerda del expresidente más olvidos que obras para su vecindario. Vino cuando se salió del mar, caminó por todo el barro. Dijo que iba a ayudar a toda la gente de Alan García. ¿Acaso ayudó? Nunca ha sabido valorizar tu nombre, Alan García. Hay mucha matanza, mucha violencia, muchas balas. Esto ya no se lleva al callao, sino el gran chaparral. ¡Se mentía! ¡Órala! Si bien todos sus vecinos se jaranean con esta mujer de 50 años, una suerte de melcochita en versión femenina... Porque no me lo te hace melcochita, para ser la que no hizo de mujer, se la hago yo. También hay otros que la detestan. Me está hablando huevada, ni está no le hagas. Y bien que se defiende cuando tratan de meterse con la brava de Alan García. Se me cae blanca huevada tú, ¿no? Ellos te conocen bastante, ¿no? Estos me conocen, estos son peores que yo, señorita. Yo ese tiempo fumaba patas, estos ahora se lo comen. Pero su curtida piel y lengua insana, no es más que el reflejo de una vida entregada al vicio y a la delincuencia. Las señales y cicatrices que tiene en el cuerpo, dan cuenta que Ita fue una de las forajidas más bravas del Callao. ¿Y cuándo te metieron bala? Cuando recién tendría 17 años. ¿Qué estabas robando? Sí. ¿Esa bala salió de tu cuerpo? No, no se quedó ahí. ¿Y sigue ahí? Sigue ahí, pero yo te digo, no sé si me habré ido al baño, habrá caído. ¿No sabes? ¿Y has ido al médico? No, pero sí me da picazón. Nomás los cortes, nada más, yo tengo más. ¿Este corte? ¿Por qué fue? Me cortaba porque a veces no me querían dar plata para fumar. ¿Tú te cortabas? Yo me cortaba, decía la finta. Y mis hermanos decían, toma, córtate acá, decía. Córtate acá. La brava de Alan García no la tuvo fácil. Como yo paraba agarrando todo, hasta el cuarto de azúcar paraba agarrando para venderle por un cigarro, mi mamá dijo, no, mejor es que te vayas a vivir al frente. Y al frente estaba este abandonado tanque de agua, que es utilizado por los mendigos y fumones como exclusivos departamentos, totalmente gratuitos. Acá vivía mi compadre Rudy. Este era el baño, esto no estaba así. Ahora lo han ocupado como departamento. Yo he vivido acá. Esta puerta yo la puse. Yo le dejé esta casa a una señora, que su esposo era alcohólico. Acá era mi cama, sí. Acá esta era mi cama. Todo esto estaba cerrado, mi esposo lo cerraba, todo esto. Mira, acá era mi baño. Y acá yo tenía mis cordelitos. Y acá era como mi, estaba en mi balde, pues en mi balde. Y acá tenía mi cocinita. ¿Tus hijos dónde dormían? Acá conmigo. ¿Era una sola cama o eran dos camas? No, no, no. Yo tenía una cama vieja, así como esa, una cama vieja acá. En este hediondo ambiente, ella hizo un cuarto para cobijar a sus hijos. Y nos cuenta, sin aspavientos, que a pesar del desamparo en que estaba, nunca dejó la pasta. Y entonces yo salía así, agüitaba. Yo agachadita, así. Así. Y acá abajo, acá prendía mi cigarro. Y toda la casa, salían los vecinos y decían, ¡ay, aquí está fumando abajo, concha de su mar! Y apagaba mi cigarro y me iba corriendo ya de nuevo a meterme en mi cuarto. Acá yo fumaba, a mí me iban y le tiraban dedos a mi mamá por dos soles, por un sol, que allá ya estaba fumando. Mi mamá daba recompensa por mí, porque como a veces yo recién salía de dar a luz, no tenía ni dos días y ya estaba al fondo fumando. Debido a su mala vida, sus seis hijos fueron criados por sus hermanas, lejos de Alan García y de las drogas. Sí, he llorado por no tener a mis hijos, sí. He sufrido mucho de no ver crecer a mis hijos a mi lado. La preocupación era que no tenían el calor ni el amor de una madre, sino que yo sentía el calor del vicio. Ita nos asegura que ha dejado de fumar por sus tres nietos, aunque sigue con las borracheras de dos o tres días, para no perder la costumbre. ¿Te emborrachas? Sí, hasta mi culo. O sea que te emborrachas bien. Sí, dos días, tres días. No, dos días, sábado para domingo. Domingo ya a las seis de la tarde, la casa está cerrada para todos. En Alan García, los menores escapan de los malos caminos a través del deporte y la música. A ver, ¿cómo lo haces? Steven y Carlos combaten con el sonido del cajón y otros instrumentos el ruido atemorizante de los tiroteos que rozan de vez en cuando las puertas de sus casas. A sus escasos 12 años han visto la muerte de cerca y a muchos de sus amigos involucrados en actos criminales. Pero en el caso de ellos, sus padres les han puesto restricciones para que no se conviertan en los nuevos pandilleros del barrio. ¿Te ha pasado algo feo? Sí, una vez que yo me iba a la casa de mi abuelo solo y al costado mío había un señor y comenzó a tirar bala al costado mío. Yo me asusté porque me fui corriendo. Cuando yo iba a la internet así, un chico de 16, ¿verdad? Le quitó los audífonos a un chico y cuando ya estaba por la esquina le disparó. Todos los días pasa eso, todos los días. Sí, yo tengo el temor de llevarlo a mi hijo de repente en la noche, 10, 12 de la noche, o decirle anda cómprame a la tienda y pueda pasar algo. Don Livio es de los pocos habitantes de Alan García que recuerda aquella vez a un joven y delgadísimo presidente quien en 1985 les hizo una visita. Este anciano de 85 años, viudo y con hijos ya casados e instalados en otros barrios más parados es uno de los tantos que opina que no sirvió de mucho bautizar el vecindario en honor a su investidura. Total, las necesidades son casi las mismas y los vecinos no han cambiado mucho. Yo lo conozco desde el primer tiempo de Alan, yo soy aprista desde muy niño, pero ahora ya me voy a cambiar. ¿Por qué? Porque es así pues, nosotros no tenemos ningún provecho para nosotros, pobre. ¿Tiene intenciones de mudarse? ¿De acá? De acá sí. Sí, para que me llame Dios. Si alguna vez Alan García pisó el asentamiento humano que lleva su nombre, fue en tres ocasiones. La primera en su inauguración. La segunda, cuando el tsunami provocado por el terremoto en Chile también afectó nuestras costas, llegando a inundar varias casas de esta zona chalaca. Y la tercera fue el año pasado, cuando inauguró un guaguaguasi que hasta ahora todos los moradores esperan que abra sus puertas. Jessica, ya abre de una vez Jessica. ¿Usted puede decir directamente una invocación a Ollantumala para que sepa que existe este barrio aquí y estas necesidades? Lógico que él tiene que saber. Me gustaría que lo primero que haga es venir acá a hacer una inspección acá al Callao. ¿Qué pongo? Pero no todo es reclamo y estirar la mano. En un barrio chalaco como Alan García, existe gente de bien, que no se queda con los brazos cruzados para combatir el crimen. Muchos de ellos han sido reclutados por el gobierno regional para ser guardias regionales y colaborar con la seguridad. Así, este Alan García quiere decir que a pesar que culminó un periodo de gobierno, no quiere quedar en el olvido. Como dicen, los presidentes pasan y las obras son las que quedan. El doctor Alan García dejó la presidencia esta semana, pero este rinconcito chalaco estará siempre ahí para recordarlo. Ojalá que los pobladores de Alan García conozcan pronto tiempos mejores. Usted no toque su control remoto porque luego de la pausa seguimos con más, mucho más aquí en el centro.